Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Una señora como de 75, 80 años. Parecía la balder, llena de operaciones. El feo tiene que existir, hermano. ¿De dónde salen los humoristas? Hola, mi nombre es José Manuel Castellón Correa. José lo de Colombia. Y esta es mi verdadera historia. Real. Se dice de mí. ¿Cómo así que tírate por la ventana que llegó mi marido? Si tu marido soy yo. El comediante barranquillero José Lo, conocido por sus aportes de humor en Sábados Felices, llega, se dice de mí, para contar su verdadera historia de vida. Eso estaba lleno. Y me anunciaron y me puse a llorar. Su padre ocasionó más de un dolor profundo en su alma. Nunca me dijo mi papá cuando me me llevaba, sino cuando faltaban dos casas para llegar, mi papá me dice, vamos para la casa de su segunda mamá. Equivocarse es de humanos, incluso en los temas del amor. Yo tuve una relación, yo me casé con un mes y medio, con un mes y medio de relación. Y ya vamos a casarnos. Una infidelidad por poco le cuesta todo lo que había logrado construir con tanto amor. El adulterio trae ruina. Y que cuando yo comencé a fallarle a mi hogar, todo se me vino abajo. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy el protagonista es José Lo de Colombia. Yo le dije a mi papá, yo quiero estudiar arte dramático. Mi papá me dijo, sos pa' marica, así crudo. Para entender quién es José Lo de Colombia, es necesario que nos remontemos a la historia de amor de sus padres. Resulta que una tía de mi mamá tenía una tienda. Y precisamente en estos días estábamos como recordando eso. Yo le pregunté a mi mamá que, ¿cómo se había conocido con mi papá? Y me dice, es que tu papá era el que le hacía, le ayudaba en los inventarios a tía Manuela, que era la dueña de la tienda. Y yo ese día llegué allá y vi a tu papá y yo pregunté quién eran esos señores, porque estaba mi papá con un hermano. Y mi papá también preguntó que quién era la flaca. Entonces, ahí se conocieron en la tienda y a los pocos días terminaron cuadrados porque mi papá le soltó todo el arsenal a mi mamá. Mi mamá, cuando se cuadra con mi papá, tenía 24 años. Mi papá tenía hijos con la señora Yolanda, tenía Arminia, tenía a Freddy Miguel. La señora Yolanda, la mamá de mis hermanos, ella le dejó los hijos a mi papá, se los cuyó mi mamá. Y una excelente mamá con todo el mundo, ¿no? No tenía distinción entre los hijos que eran de su matrimonio y los hijos que eran de otro matrimonio. Entonces, pues sí, una persona de un corazón muy grande. Y como si eso no fuera suficiente, le dejó además una hija que tenía con otro señor. Ella después se fue a vivir a Venezuela, a trabajar, y le dejó a mi mamá a Nancy. Que Nancy era hija de otro señor. O sea, no era de mi papá. Medio menor. Y mi mamá se la crió. A pesar de la dificultad y de la pobreza, siempre hubo comida y albergue para todos los miembros de su familia. Había mucha necesidad en el barrio y en mi casa. Yo digo que mi papá, mi guerrero, mi papá, a pesar de la situación económica, con ese poco de gente que había, todavía estaban mis abuelas viviendo con nosotros. Las dos abuelas, dos tíos de mi papá, aparecía un primo, a veces aparecía hasta un amigo, y toda esa gente ahí metía en la casa. Guerrero, mi papá. La casa, familia adelante, para la gloria de Dios, nunca nos acostamos sin comer. Como digo yo, chistosamente, cuando no había comida, mi papá no nos dejaba acostar. Mentira, nunca, gracias a Dios, nunca nos acostamos con hambre, jamás. Nosotros no teníamos lujos. Pero a nosotros, gracias a Dios, nunca nos faltó nada. De hecho, nosotros estudiamos en colegios, no estudiamos en colegios del gobierno. Nosotros estudiábamos en colegios privados. Uno de los hijos de su padre, llamado Freddy, llegó al hogar enfermo y fue acogido con amor y respeto. Mi hermanito Freddy era un gigante. Murió, creo que de 14 años. Tenía el cabello cenizo, tenía los ojos, los ojos de él eran como un gris oscuro, pero alrededor del iris tenía como un anillo plateado. Era hermoso, era un gigante, pero le daban ataques, él no hablaba. Y cuando tenía como 12, entre 12 y 14 años, este tumor empezó a ser ya, a ser maligno. Y lo fue deteriorando físicamente. Y lo dejó todo delgadito, todo mal en una cama, hasta que el niño falleció. Freddy Miguel, mi hermano, o sea, es un capítulo aparte, o sea, algo doloroso, por lo que yo estaba muy niño, pero sí me acuerdo de mi hermano, era muy parecido a mi papá, un tipo con mucha fuerza. Él sufría de epilepsia y en ese entonces pues no estaba tan avanzada la medicina. Y él se caía y con los golpes en la cabeza se fue deteriorando más y más, hasta cuando a los 14 años falleció. Es un ángel que tenemos en el cielo. Ya regresamos a Cedicia de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy están conociendo quién es realmente José Ló de Colombia. Yo le dije a mi papá, yo quiero estudiar arte dramático. Mi papá me dijo, sos pa' marica. El cura del pueblo visita a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Y siempre dicen, llegué de casualidad por acá. Regresamos a Cedicia de Mí con la historia de vida del comediante de Sábados Felices, José Ló. Ya vimos cómo fue su infancia en medio de la pobreza y la dificultad. Ahora conocerán cómo la actuación, la imitación y el humor llegaron a su vida desde muy temprana edad. ¡Hijos resentidos! Yo nací el 19 de marzo de 1964. A mí me gustaba mucho imitar. Desde muy niño. Yo escuchaba la radionovela. Calimán, Aratú, la ley contra el AMPA. Y las voces extrañas que salían a ellos, lo hacían. Yo imitaba a los vecinos, al boquineto, al que tenía la lengua pegada, al que hablara raro, que caminara raro. Yo lo imitaba. Imagínate que José Ló empezaba a hacer sonidos y empezaba a imitar voces. Y yo, literal, me orinaba de la risa de verle a él todas sus payasadas y todas las cosas que decía. Yo le dije a mi papá, yo quiero estudiar arte dramático. Mi papá me dijo, sos pa' marica, así crudo. Crecí siempre con un no de mi papá para eso. Para mis sueños. Papá, yo quiero prestar el servicio en la base naval, que está muy chiquito pa' eso. Mi papá era, era un machista de esos, vea, correctos. Mi papá era de una sola línea. Su primera experiencia en el escenario no quedó grabada en la memoria de José Ló como un grato recuerdo. Estudiaba en el colegio de la comunal, 11 añitos. Y yo nunca, yo nunca me he considerado cuenta chistes, yo soy comediante. Y yo no sé por qué a mí me llamaron para que participara en la, en la semana cultural contando chistes, cuatro chistes. Y yo dije que sí. Día de las madres. Y cuando salgo a, al escenario, mi mamá no se dio por enterada que eso, de ese evento. Y cuando salgo al escenario veo ese monstruo de mil cabezas. Eso estaba lleno. Y me anunciaron y me puse a llorar. Llora y llora y llora y llora. Y la gente muerta era risa. Y yo, y entre más miraba y más lloraba, la gente más se reía. Porque yo, ajá, y entonces me sequé las lágrimas y conté cinco chistes. Y yo llegué llorando a mi casa. Y mi mamá decía, ¿por qué llora? Yo, mamá, porque acabo de tener una presentación. Mamá, porque esto lo hice para ti. Y porque no había nadie. Todos estaban con sus familias. Todos los que participaron, estaban con su mamá y con su papá. Con hermanos. Y ustedes no fueron. Y mi mamá me recibió la flor y ya, listo. O sea, no pasó nada. Su padre era un hombre que, a pesar de dejar una enorme huella de fortaleza para sacar adelante a la familia, no tenía muy buenas costumbres en su vida privada. Mi papá, que le gustaba el cuento, las viejas, ha sacado a vivir a una prostituta. Le hizo una hija. Un día, mi papá, que no me sacaba a ningún lado a mí, le dijo a mi mamá, cambié a José, cambié a José Manuel, que me lo llevo. ¡Guau! Mi papá me va a sacar. No me acuerdo de eso. Papá me va a sacar. Por fin, mi papá me va a sacar. Nunca me dijo mi papá cuando me llevaba, sino cuando faltaban dos casas para llegar. Mi papá me dice, vamos para la casa de su segunda mamá. Y cuando llegamos a la puerta, estaba ahí. Y yo le dije, no, papá, yo no tengo una segunda mamá, yo solo tengo una mamá. No, que esta es su segunda mamá, no señor. Ya estaba servida la comida, era un buffet. La comida que le gustaba a mi papá. Lógico, mi papá le entregó las armas a ella. Esta es la comida que a mí me gusta, así te atiende. La otra siempre va a atender hasta mejor que la propia. Mira, le dañé el plan, no, y papá. Y papá me dijo, nos vamos. Me insistió. Eso sí, no me regañó mi papá, no me trató mal, porque yo no quise entrar a esa casa. Y me llevó a la casa, y mi mamá, si ve el programa, se entera. Eso fue en soledad. José siempre, no le gustó eso, no le gustó eso. Yo acompañaba a mi papá en toda su andanza. José siempre fue más, más lineal, más correcto, más, bueno, o sea, más jodido en esa parte. Desde pequeñito, de monstruoso. Era un niño muy pegado, ¿verdad? Él era muy pegado a la familia. Entonces él, esas cosas, de mi papá en la calle, del trago, de mujeres, él con eso no iba. La vida continuó. Su padre, buscando otra forma de aumentar los ingresos para la familia, se metió en el negocio de los gallos de pelea. Las consecuencias fueron devastadoras para el comediante. Su papá tuvo gallo fino toda la vida. Y a partir de los, de los 11 años, yo comencé a lidiar los gallos de mi papá. Ya mi hermano los lidiaba. A limpiarle las casillas donde dormían. A limpiarle ese popó. Mi papá, un momento que en mi casa hubo 93 gallos. Mi papá siempre, desde que tuvo uso de razón, tuvo gallos, porque los familiares de él tenían gallos. igual nosotros. A mí me gustó, yo lo tomé con pasión. Me gustan y José los fue más reacio con eso. Y todos había que atenderlos. Yo los motilaba, yo los entrenaba, yo le quitaba las crestas, la cresta, mejilla, todo eso, se lo cortaba. Y a mí la pluma me daba rinitis. Y en un mecedor pasaba toda la noche llamando a Luis. ¡Luis! 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 Apretado toda la noche. A los 22 años, una novia que se apretaba me dijo, ¿tú no usas el inhalador? Y yo, no, no lo conozco. Y me dio inhalador y ahí. Todavía es la hora que yo guardo un inhalador de vez en cuando. Pero más nunca entré en crisis dramática. Una vez se graduó del colegio, comenzó a estudiar contaduría, pero el llamado de la actuación seguía habitando en su corazón. Hasta que se dio una pequeña oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Mi hermano Judas Caín y yo nos criamos como Venezuela. ¡Sin gobierno! Una de las cosas que yo le agradezco a mi hermano era el impulso. A ese decir que hasta una hasta una patada en el culo te echa para adelante. Yo soy tímido. Mi hermano me impulsaba. Conociendo mi talento, mi hermano decía ¡Ey, tú puedes! ¡Ey, quiero que hagas esto! No, espérate. O sea, a mi verdad, yo no soy el que llegó a un sitio ¡Ay, llegó el comediante! Ahora sí se compuso esto. No, yo soy tímido. El Leymartin te va a hacer un casting. Y yo fui y llegué a un Deleymartin. Le hice una imitación de José Loe de Venezuela. Le hice de gay, de borracho, de periquero, de venezolano, de guajiro, de cubano. Y leí enseguida Leydio, tú vas a hacer el reemplazo de Lencho. Le daba muchos consejos. Le hacía mucho énfasis en que eso era lo de él, que eso era lo de él. Y, gracias a Dios, pues, se dedicó y hoy día pues es su profesión y lo hace muy bien. O sea, él, no porque sea mi hermano, pero es uno de los mejores ahorita mismo. Ya, gracias a Dios lo tenemos ahí. Esa parte histriónica que maneja él con cada personaje que interpreta. que interpreta en su humor, eso es muy importante. O sea, él se viste de un boquineto, de un cojo, se viste de un borracho, se viste, bueno, de cualquier característica que lo ponga. Y entonces, eso le da como más fuerza a la interpretación de un cuento, de una historia, de un chiste. La noticia no fue bien recibida por el padre de José Ló. Cuando yo tengo la oportunidad de estar en televisión, mi papá se volvió loco cuando yo le dije que que uno de los papeles que yo iba a hacer era de marica, de gay. Yo le dije, yo no soy argentino, no soy guajiro, no soy cachaco, no soy borracho, no soy drogadicto, no soy periquero, papá, ¿a dónde vas a llegar? Que tampoco soy gay. ¿Eso qué tiene que ver? Que, papá, mañana vas a ver eso en televisión. Eso fue un viernes y mi papá me dijo, no, joda, van a decir que el hijo de Rafael Castellón es maricón. Y lo soy, papá. Papá, yo quiero ser artista. Mi papá dejó de hablarme cuando yo salía y mi papá le daba rabia y se quitaba del televisor. Es que mi papá era un tipo muy, muy machista y José Ló, sus inicios fueron haciendo parodias de Juan Gabriel y mirando a Juan Gabriel y hoy día el personaje estrella de él es la chiqui. Entonces, mi papá, en medio de su ignorancia, así decirlo, él no quería un hijo marica y José Ló no era marica, José Ló estaba representando un papel. Empezó con el personaje sin saberlo de la chiqui que nosotros en la costa ponemos que mamamos gallo con ese personaje muchas veces y el papá se molestaba muchísimo. Decía, no, 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 póngase serio o tal. O sea, nunca le gustó esa vaina. José Ló vivía marcado porque su papá no lo apoyaba en sus primeros pininos, al contrario, denigraba un poco de esa profesión de humorista y de alguna forma pues no recibió el apoyo que necesita uno cuando uno emprende un camino. Pero eso, antes que a José debilitarlo, lo fortaleció de tal forma que se llenó de fuerzas y decía, yo debo demostrarle a mi papá que sí puedo. ¿Cuánto es siete por cinco? ¡Cuarenta y siete! Así me gusta. Mi papá, cuando ya aceptó mi trabajo, que veía que los amigos orgullosos le decían, ese hijo tuyo, Castellón, ese Castellón es hijo tuyo. Sí, claro. ¡Joda! Bueno, Castellón. Usted mi papá fue cambiando. Dice, mi hijo, mi papá un día me dijo, llorando me dijo, mi papá, nunca te apoyé. Nunca. A mí no me gustaba esto. Solito hiciste un camino. Hoy estoy orgulloso de ti. orgulloso, mi hijo lindo. Y le dije, papá, no te sientas mal. Que el hecho de tú negarme tu apoyo fue por lo que a ti te dieron, papá. Fue por lo que a ti te enseñaron, por lo que tú recibiste de tu infancia. Nada. Cuando celebró los diez años de José Ló fue una noche espectacular. Fue en un teatro y él habló de eso y al papá se le salieron las lágrimas porque el papá lo quería y lo veía en otra vaina. José lo estudió contaduría y él lo veía en un oficinista otra vaina. Pero nunca en el humor, pero se dio cuenta de, bueno, del error de pronto y aplaudió a su hijo y lloró con él esa noche. Es nuestro orgullo porque es que no es solo que el pelado haga eso, salga en televisión, sino que es que él es una persona, como te dije ahorita, muy humilde de corazón. Él es muy sencillo, es una gran persona. Entonces, aparte de eso, trabaja muchísimo porque José trabaja muchísimo. Todo eso que José hace necesita de mucho tiempo, necesita de mucho talento y José es muy disciplinado. Señor, esto es una ferretería, esto no es un restaurante ni una pescadería. Y entonces llegó el jefe y me dijo, ay, por favor, tráigame un hombre solo y le llevé a mi primo Edgar que está soltero. Desde entonces, la gente lo reconoce como José lo de Colombia. Una pinta. Total, me sacaron, no servía para eso, uno tiene que servir para unas cosas, ¿verdad? En mi casa, cuando yo imitaba al José lo de Venezuela, mi hermana Herminia, que vivió en Venezuela, que veía mucho, mucho, eh, la televisión venezolana, veía que yo lo imitaba bien y ella me decía José lo. Y cuando llegó donde Leymartin, sin que él supiera que a mí me decían José lo en mi casa y que mi nombre es José Manuel, cuando yo comienzo a imitar al José lo de Venezuela, él, riéndose, me dice, tú eres José lo, pero de Colombia. y ahí que de ir para adelante José lo iba a Colombia. Ya regresamos a Cedice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Y cuando ya pues Dios decide llevárselo, la ausencia del guerrero fue duro su partida, pero sé que está mejor que nosotros en este momento. ¿Sabes cuándo uno está ya, ya, ya pasándose ya? Cuando uno desde acá arriba no se la ve. La rodilla ya está mal. Entramos a la recta final en la vida del comediante José lo de Colombia. El actor ya nos contó cómo fueron sus inicios en la televisión. Ahora conoceremos cómo ingresó al prestigioso elenco de Sábados Felices. Uy, y se le fue creciendo esa barriga así como piñata de traqueto. Por milagro de Dios, yo nunca concursé para participar en Sábados Felices, sino que en una discoteca hicieron un evento cachacos contra costeños, Torombolo y este servidor por Barranquilla, el Mono Sánchez y Jeringa por los cachacos. y el Mono Sánchez ve mi show y me dice, parce, ¿usted por qué no se ha presentado en Sábados Felices? Y le dije, porque a mí no me interesa concursar. Pues, yo creo que es hora de ir y a mí me preguntaron a quién conocía en la costa y recomendé a José Lo. Y resulta que yo cuando vi el trabajo de él, yo le dije, no, usted tiene que estar en el elenco en Sábados Felices. Entonces, pues, llegué a hablar las maravillas de este talento que es José Lo. Y el Mono Sánchez me consiguió en primera instancia una invitación especial, después me llamaron dos veces y ya, y después me llamaron de la competencia y yo dije, me llamaron seis veces de la competencia para un programa de comedia también y yo les dije, no, yo, en todas las veces que me llamaron les saqué excusa y por último les dije, yo trabajo para Caracol, yo trabajo para Sábados Felices y al día siguiente me llamaron de Sábados Felices. Sabemos que te han llamado de la competencia y tú con propiedad dijiste que trabajabas para nosotros, si te vamos a premiar tu fidelidad y tu talento y vas a ser el representante de la costa en Sábados Felices en esta nueva temporada, desde el 2011 hasta ahora, eso es bendición de Dios. A Sábados Felices había que llegar invitado, no de pronto a concursar, sino que el trabajo que uno hace lo viesen en el canal, lo viesen en el programa y dijeran, oiga, venga, traiga lo suyo que es bueno y a José también le pasó lo mismo y eso se llama entrar por la puerta grande. Él ya venía con una experiencia de televisión allá en la costa y pues aquí ya es televisión nacional, es otro formato, digamos que es otro estilo, la exigencia es mayor. Encajó en el programa hasta el día de hoy se puede decir que es un costeño de demostrar con mucho orgullo y pues nada, el que es bueno es bueno y el talento de él es innegable y es un hombre de Dios que es lo más bonito, un hombre es un buen padre, es un buen esposo y es una persona muy talentosa. En cuanto a su esposa actual, fue toda una lucha lograr que los suegros aceptaran que su hija tuviera una relación con un hombre 26 años mayor que ella. Y mi mamá puso el grito en el cielo. De mis tres hermanos yo soy la última, tenía 16 años, se estaban volviendo locas, mi mamá se estaba volviendo loca. Yo estaba casado pero ya casi para separarnos. La mamá decía, tengo un viejo para la hija mía, a mamá la cuidaba mucho y ella, la mamá le pregunta, ¿a ti te gusta ese man? Y yo, sí, pero, ¿tienes algo con él? No, 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 pero me cae bien. Y a los pocos días nos cuadramos, la mamá puso el grito en el cielo, le quitó el celular, es una historia linda. Fue duro porque mi mamá se paró en la brecha y dijo, no, no, aquí en la casa no te quiero, deja a mi hija quieta, lo echó varias veces de la casa. Ella no quería que José y yo fueran novios, pero fíjate que él con su constancia, con su buen comportamiento, porque se comportaba muy bien, entonces con su buen comportamiento, él logra hacer que la familia, que la mamá se dé cuenta que él sí es una buena persona, que los años ahí no hacen nada, que la experiencia no hace nada, porque ese era el miedo que ella le tenía. yo digo que todas las esposas de los comediantes todas son unas santas, porque es que no es fácil llevar la vida con, todo el mundo cree que los comediantes en la casa todo el tiempo hacen reír, y los comediantes también llevan una vida o llevamos una vida disciplinada, psicorrígida, amena, silenciosa, de familia, José lo lleva una vida de familia súper especial. No solamente hay diferencia en la edad, también en la estatura. Bueno, yo no lo sé, pero ella es más alta que yo. Ahí me gusta salir a la calle porque ella me lleva de la mano como si yo fuera el hijo. Definitivamente uno ve a José lo con la esposa y uno se imagina que puede ser el hijo, que puede ser uno de los pitufos adoptados de Joana, uno de los siete enanitos. No, yo creo que la altura, no tanto lo alto y no lo largo, dicen. Yo siempre lo he vacilado con ese tema y le digo a la esposa, le digo, ¿qué tal que este tuviera diez centímetros más? No, pero es un cariño increíble. Se llevan bastantes años y bueno, a José le tocó retroceder en el tiempo y a Joana le tocó crecer en el tiempo para encontrar un punto medio para los dos y ser felices. a pesar de que ella es el amor de su vida, José no cedió ante la tentación. Tenía un amigo que o da mi amigo una, dos mujeres, tres mujeres y nunca lo pillaban y yo decía, yo no voy a hacer lo mismo, ya tenía este desorden mi esposa y yo quise justificarlo por ahí. Y casi pierdo mi hogar porque mi esposa me descubrió y tuve que confesarle que está pasando y fui reincidente. en otro momento difícil de la relación volví con esa persona y estuve a punto de perder mi hogar. Fueron momentos muy dolorosos, muy dolorosos. Yo hoy día tengo un taller de pareja donde hablo de eso, de cómo ahorita yo dije que mi esposa era un regalo, porque es un regalo, eso está claro que mi esposa es un regalo, un regalo de Dios, pero ese regalo de Dios lo maltraté, lo dañé, lo pisoteé. Reconocimos nuestros errores y salvamos nuestro matrimonio. Empezamos un proceso de restauración donde él cayó tres veces en lo mismo y un día dije no más, lo eché de la casa, le saqué la ropa, se la tiré, ya le pedí perdón por eso porque también me dice que fue muy duro, muy duro la acción de sacarlo y de tirarle todo. Entra en un proceso bastante fuerte, de hecho estuvieron a punto de firmar el divorcio, estaban ya con los papeles listos. Cuando decidieron hacer un proceso, acá lo llevamos transformados, es un proceso donde cada quien decide entregar su vida a Dios sin y restaurarla, decidieron pelear ambos por su matrimonio y en perdonarlos, en perdonarse a ambos y salir adelante como pareja. Siempre estuve ahí al lado de él y gracias a Dios se solucionó el problema y hoy día pues una familia muy feliz, muy sólida. Un corazón sin duda dañado, José mi primer novio llega a este rompimiento, yo digo que él era como mi esposo papá, le decía yo tú fuiste mi esposo papá y lo tenía en un pedestal y mi mundo giraba alrededor de él y digo que le daba al primer lugar a él antes que a Dios y no es religiosidad y Dios sin duda vino y me tumbó esa estructura para que él fuera todo en mi vida. Ella buscó ayuda y bueno me la pidió y con muchísimo gusto pues estuvimos hablando con ambos y fue donde empecé a conocer a José empezó a asistir a un grupo de parejas que tenemos nosotros a través de un proceso de restauración pudimos conocer un poco más de José de sus raíces de su vida y la de su esposa y ahí Dios fue donde empezó a tocar el corazón de José de una manera impresionante. Buscamos de Dios ya habíamos hablado con los pastores ya yo le había pedido perdón a ella delante de los pastores delante de Ingrid que es nuestra madre espiritual que es la dueña del colegio donde estudian mis hijos yo recibí a Cristo como mi salvador fue en la iglesia Boston Central de los Reyes del pastor Carlos Reyes la dueña del colegio es Ingrid Reyes o sea ese salto que yo no sabía y yo siempre dije que mis hijos iban a estudiar en ese colegio porque era de bendición y todavía no habían nacido mis hijos hay algo especial hay algo de Dios ahí y ella nos ayudó mucho en nuestra restauración hablamos y decidí yo bueno aquí o camino camino con Cristo camino con Cristo cuando fuimos metiendo a Dios en el asunto sin duda todo fue cambiando no fue de un momento a otro porque aún haciendo el proceso de sanidad él cayó tres veces más no me moví y no dije hasta aquí porque Dios me dijo que no lo hiciera es de verdad una persona tan entregada tan entregada a Dios que si su matrimonio ha sido salvo es precisamente por eso y si la vida de José ha sido salva es precisamente por eso porque es una persona que se entrega definitivamente a Dios y lo pide en cada presentación un aplauso a papá Dios sin duda uno de los momentos más duros de su vida fue la muerte de su papá a mi viejito le tuvieron que cortar la pierna por el problema de circulación se le muere la pierna le puso negra y dijeron hay que cortarle la pierna la cortaron por aquí gracias a Dios le cortan la pierna en un momento en que mi papá no está lúcido mi papá nunca supo que le cortaron la pierna después que le cortan la pierna le vuelven la lucidez a mi papá mi papá decía que a mí esta pierna se me recortó me la siento rara era como recortar porque el día no podía caminar nosotros lo acomodábamos en una silla de ruedas y él miraba su piernecita así que se me encogió fue duro y lo que lo ayudó mucho a levantarse del golpe de la muerte de su papá es lo buen hijo y si se le veía bastante aletargado se podría decir no distraído sino más bien ensimismado porque como quiera que sea ninguna persona de hecho es difícil que un amigo diferente a tener a Cristo en el corazón como él sé que lo tiene difícilmente un amigo va a llenar el espacio que llena a un ser querido un papá a la esposa a un hijo era su frase de cariño de un tiempo mi chevo tú eres muy especial cuídate porque tú eres blanco fácil tú eres muy noble y la gente se aprovecha y cuando ya pues Dios decide llevárselo el vacío del viejo la ausencia del guerrero el que quiso tener un edificio para para que cada uno de sus hijos tuviera un piso y nietos tuvieran un piso fue duro fue duro su partida pero pero sé que está mejor que nosotros en este momento yo todavía no logro no logro llenar ese vacío él me hace mucha falta me hace mucha falta mi viejo gran ser el mejor de todos José José hasta el día que pudo estuvo con él pudo amarlo de manera ¿cómo podría decirlo? amarlo darle el amor que de pronto otro padre no hubiera recibido si hubiese dado lo que como padre dio cuando José habla de su padre pues uno saca ciertas conclusiones y no es fácil despedirse de un papá independiente de las circunstancias es la persona que te dio la vida dicen que cuando las madres mueren las familias se separan las familias se abren y cuando los papás mueren la sabiduría se va así venga de un regaño así venga de una situación difícil siempre hay sabiduría vamos a brindar un fuerte aplauso a papito Dios bien fuerte ahora que es un hombre hecho y derecho decidió realizar otro sueño de infancia tener el pelotar no ama a Fidel no ama a Mau no yo lo voy yo le voy cortando cuando de pronto las puntas se vea así quemado ya está ahí un día me hice el blower me quedó esta vaina por acá honestamente parece un travesti viejo me miré al espejo o aparezco un travesti viejo me parecía una de mis hermanas pero travesti la versión travesti de mi hermana María no salí del cuarto hemos tenido muchas anécdotas de hecho cuando hemos salido a shows y vamos por un centro comercial va el de espalda señora le dicen cuando va a entrar a un baño señora el baño de las damas allá ya voltea a mirar y dice ay es José Loba José ha estado de cabello largo flaco y José ha estado de cabello largo gordo entonces ha pasado por todos los momentos yo siempre le jodo la vida le digo cuando caminé en modos juntos procura voltear a mirar para atrás para que no crean que yo ando con una vieja barrigona chiquita comenzó a alizarse el cabello a hacerse los chusquitos los rulitos y de alguna forma fue tomando la figura hasta hoy tú le tocas el cabello a José Ló y nada de nada de de sombra de lo que de lo que él tenía lo mejoró mucho le invirtió mucho dinero y hoy en día es característico si tú hubieras a José Ló es como el pío al derrama sin su cabello José Ló sin su cabello no sería José Ló entro a la casa a la mujer mía enseguida desgraciado desgraciado así fue el paso de José Ló de Colombia por se dice de mí un hombre que ha luchado por salir adelante a pesar de la adversidad quien reconoce con humildad sus errores y que ahora está convencido que lo mejor es vivir de la mano de Dios su fiel y mejor aliado sabes que que te llevo en lo más grande en mi corazón que que te amo como un hermano te amo te amo y y te amo más nada quiero mandarte un abrazo sabes que te admiro que te amo y que bueno espero obtener tu amistad por muchos años más de vida y que el Señor te siga respaldando y apoyando en todo lo que decidas hacer te deseo lo mejor gracias por hacerme parte de este lindo homenaje y que ojalá esta amistad pueda perdurar para toda la vida se le quiere mucho y gratis no gratis yo si yo si no tengo ningún interés de venderle ningunas pastillas ni nada de eso se le quiere gratis mi hermanito un abrazo usted de los míos para ser un abrazo enorme y no tú sabes que te amo que te deseo lo mejor y que sigas creciendo como humorista como persona pública y como ser humano te amo mucho hermano así que Joselo que Jehová Dios te siga bendiciendo y te llene de muchos muchos éxitos porque eres una buena persona y un gran talento te lo mereces que Dios te bendiga que Dios te conserve y que nunca nunca en la vida nos tengamos que tragar la risa mi hermano porque la risa se necesita en cualquier lugar del planeta y tú encierras toda esa risa Dios te bendiga José José mi hermano cuídate mucho que Dios te bendiga te amo eres lo mejor eres mi ídolo y pa'lante hermano confé en Dios que vamos pa'lante que lo amo es el amor de mi vida que este cordón de tres doblecen nunca se va a soltar porque Dios está en medio de nosotros y que con Dios somos más que vencedores que lo amo y que estoy orgullosa de lo que es del esposo que es del papá que es y del ministro que ahora es que le sirve a Dios que es el mejor cachorrito del mundo que es el más bonito el más famosito y amaré a papi incluso cuando esté en el cielo que la amo mucho y que no cambie nunca que crean en Dios que crean en Dios que crean en la familia que respeten su familia que todo lo que hagan se lo pongan a Dios y que no hagan lo que yo hice para los hombres que no le den espacio al enemigo para engañar a su mujer no importa que estén solos hagan las cosas bien y que sigan viendo sábados felices que rían que rían por favor que la risa es sanadora no te traguen la risa porque ella busca un orificio de salida amen a sus hijos los quiero mucho muchas gracias 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 por ver el video.